la misión que vamos a jugar es sueños de un espadachín esta misión se encuentra en kanazuka en acá en tarasuna y luego ha salido un símbolo de interrogación y te lo dará este personaje sin nombre porque porque no lo encuentro que buscas oye sabes que supone que estoy buscando como voy a saberlo rayos rayos porque no puedo recordarlo ya te vendrá a la mente y y y y y Gracias por ver el video. O escucha eso. Está gritando porque quieres cortarte en pedacitos. Tener un duelo contigo la harás muy feliz. Está bien. ¡Gracias por ver el video! He acabado con incontables personas y nunca he perdido. Pero hoy he probado el sabor de la derrota. Hice una apuesta y perdí. No me arrepentí aunque pierda la vida. Yo no hago ese tipo de cosas. Deberías dejar de hacer esto. ¿A qué escuela perteneces? Solo soy un viajero. Solo siento familiaridad y paz cuando sostengo mi espada con la mano. Alguien te ha perdido como yo debe estar condenado a vagar por estas tierras. Puedo intentar ayudarte. La única conexión que tengo con el pasado es mi habilidad con la espada. ¿De dónde aprendiste a usar la espada? ¡Gracias! 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 No sal toman eso y poquת para los hermanos y pierdas. A unosuu đamentes. Hagamos las bases de ca abajo y ahora lo compré. No me diga que está arriba acá. ¡Acá está la espada Pe! ¡Ah! Esto es la espada, hace tiempo y lo hemos visto Pe. He pasado por acá y no sabía de qué se trataba de esta espada y no podía hacer nada. Ahora sí dices no. Carta familiar. Carta familiar. ¿El papel ya amarillento y está frágil que parece que se romperá el mínimo roce? Mejor no y saca la espada. Yo me acuerdo de la otra espada Estaba con un samurái creo Hay que darle la espada ¿Samurái has estado alguna vez? En el campo de batalla no soy un samurái Ahí está confiado con su nueva espada ¿No? Eres tú me gustaría volver a convertir contigo Dame un segundo ¿De qué se trata? Es el poder de una Gira Nunca la he utilizado Está a nivel bien bajo también Yo soy pendejo Solo subo la free to play Si estoy preparado para vencerte A ver Entre ellos El sujeto tiene varias espadas Hacia atrás Dicen que me doy cuenta A ver ¿Qué es esto? De repente Quiere una revancha más ¿De verdad no quiere decirme Dónde aprendiste a manejar la espada? ¿Ya te dije que soy un viajero? ¿Qué es esto? Vino, vino, ¿cómo he podido olvidar el vino que bebía bajo la luz de la luna con mis compañeros? ¿Extraño ese sabor? ¿Ya lo recuerdas? Entonces dijimos algo, no, no lo recuerdo, quizá lo recuerdas si bebes ese mismo vino ¿Me ayudarías a encontrar ese vino? Por supuesto Ahora tenemos que buscar su vino Pregunta a la soldada sobre el vino Vaya, el vino ¿A cualquiera o uno en concreto? Mejor a ti Eh, ¿qué hace un civil como tú meredando por el campamento? ¿Coneses al samurai sin nombre? Él es el sujeto que todavía no nos da el vino ¿Tú me das el vino? Espero que esta paz tan frágil puede durar un poco más ¿Coneses un samurai sin nombre? ¿Este ciudad? ¿Nadie lo conoce o este pendejo? Los rebeldes de Sangonomía no son más que unos inútiles ¿Conoces un samurai sin nombre? ¿Entonces viniste a preguntar por él o tienes otro asunto? ¿Podrás ayudarme a recuperar la memoria? Como ves, tengo mis obligaciones aquí y no puedo irme Solo necesito el vino que vivió una vez en el pasado ¿Conoces un corazón? 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 a nosotros estamos un campamento militar vino no me digas que es veneno mazorini mazorini ese es mi nombre así que ese es tu nombre que hice mal los aves samurai es algo que debes preguntarte a ti mismo que de nuevo quieres pelear conmigo no se cansa mi cabeza me duele por favor te lo ruego lucha conmigo una vez más usa tu espada para ayudarme a recordar ayúdame a recordarlo todo deja que lo piense esto no se cansa de perderse o no tiene un espíritu muy grande ah pero estoy con la vida que mejor Tenía miedo de ver esa espada en el suelo Así que huí y acabé aquí ¿A qué lugar te refieres? ¿Por qué tenías tanto miedo de esa espada? ¿Qué ocurre allí? Te ayudaré a recordarlo Ah, tenemos que buscar otra espada Acá está la espada Ah, bendita No, no voy a pelear con ustedes Recordar Tengo que recordar esa espada Esa esp... Ah, verdad No era diálogo Pero, ¿en dónde está? Ha desaparecido, ¿verdad? Acordamos que iríamos juntos a casa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pelearon? Me lo jugué todo para brindar mi espada Pero los artes marciales que tanto adoraba Han resultado ser un auténtico fracaso ¿Has recuperado la conciencia? No obstante, creo que nuestro encuentro fue algo positivo No me arrepiento de ello El sentimiento es mutuo Ah, ¿esto era un logro? Ni sabía Hemos completado esta historia Y vamos por otra misión del mundo Ah, verdad Al título póstumo Calma absoluta One Pink prometió reconstruir el templo de Percebes Y te gustaría saber cómo le va Sí que es un proyecto grande ¿De verdad estás restaurando este lugar? Creo que si fuera una década más joven Habría insistido en hacer el trabajo el mismo ¿No te has encontrado con ningún peligro? Recuerdo que esta área no es la más segura Un months de década más joven ¿Cuál es el primer imagen de Percebes? ¿Cuál es la canción de complaining de méda? No me arrepiento ¿Cuál tail es la cálina? ¿Cuál es la canción de vibración? Debe lo que estás diciendo ¿Cuál es el temporal imagen? Note ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el amor? ¿Podría darle una lesión para que deje de interrumpir nuestro trabajo? Sí, claro. Pero él dijo que nadie les interrumpía. Hay que darle una lesión, como él dice. ¿Dónde está? Ah, están cerca encima. ¿Hay uno son? Ah, verdad, tenés boca vida. Por favor, detente. No rendimos, no rendimos. Recojan sus cosas y váyanse de aquí. ¿Acaso encontraste un tesoro por esta área? Estamos restaurando un templo cerca de aquí. La última vez que descansamos ahí, vimos una estatua de un pájaro. De haber sido, era perverses un yasha. ¿Acaso encontraste un pedaño? No. ¿Acaso encontraste un pedaño? No. ¿Qué? ¿Qué dijo? Se han acercado Bendito Toma, está muy rápido Oh, ya se fueron Bien, muy bien ¿Hay algo más en lo que podemos ayudarte? Después de todo Reparar un templo es una buena acción Quizás te traiga algo de buena suerte Voy a buscar madera Tenemos que buscar algunas maneras M-m-maneras Algunas maderas Para One Pin Ya tenemos su madera Ya que hemos completado ya la misión